Diego es estudiante de uno de los planteles educativos de Quito. Él está de acuerdo con las medidas que toma el Ministerio de Salud para evitar riesgos por una mala alimentación. Así cuidamos la salud de los que están en el plantel estudiantil y podemos tener más variedades de alimentos como comidas más sanas que nos van a hacer mejor para nosotros. La etiqueta en rojo es la alarma que determina que un producto no se puede expender en los bares escolares. Sin embargo, Doña Mónica nos cuenta que muchos jóvenes salen de la institución para comprarlos. Sí, en realidad compran allá afuera, compran las colas, compran los esnaves y entonces no se puede controlar eso. Eso nos hace difícil porque antes como que las colas, las papas, los chicles, pero nos estamos acostumbrando. Este jueves técnicos de la Agencia de Regulación y Control Sanitario del Ministerio de Salud acudieron a cinco establecimientos educativos para verificar el cumplimiento de estas normas. Si encontramos algún tema de condiciones no adecuadas, graves, se hará el respectivo informe para la autoridad sanitaria. La salud es la parte principal para una mejor educación. Los controles continuarán pues surge controlar una realidad que muestra que en el Ecuador de cada 10 niños en edad escolar, tres tienen sobrepeso. Cambiar unas papas por un sándwich se ve más rico y mucho mejor. Los padres de familia también tienen la corresponsabilidad de enviarles alimentos saludables en la lunchera y sobre todo enseñar a sus hijos a elegir los alimentos que no sean nocivos para la salud. Sofía Montoya, Ecuador TV.